Música 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 Tanto debes, tanto males, quiero lo que te falte Tanta labia y tanto cobre, quiero lo que te sube Tanta labia y tanto cobre, quiero lo que te sube Tanta labia y tanto cobre, quiero lo que te sube Tanta labia y tanto cobre, quiero lo que te sube Tanta labia y tanto cobre, quiero lo que te sube Tanta labia y tanto cobre, quiero lo que te sube